Por ahora, tenemos dos nominadas amarillas y veremos qué es lo que sucede. Muchos problemas de concentración todavía en el equipo amarillo. Diego en el primer día y Kevin en el día de ayer. Es impresionante lo que se está viviendo. Ya tuvimos una... bueno, los gladiadores ya tuvieron una conversación con sus equipos. Así que esperemos que puedan entregarlo todo esta noche. Atento a todo el país. Se preparan los capitanes para comenzar con esta prueba. Ellos deben dar el ejemplo ahora a sus gladiadores. No solo de fuerza y concentración, sino también de cómo cumplir las reglas para no tener anulada ninguna campanada. Atención país, se enfrenta esta noche. Daniel versus Jordi. Duelo de capitanes cuando decimos... ¡3, 2, 1, Calles 7! Arrancan los capitanes, señoras y señores. Aquí vamos a saber cuál es el más ágil. ¿Quién puede realmente mantener el equilibrio? Es una prueba muy difícil de realizar porque hay que coordinar los brazos con las piernas. Vemos que los gladiadores están esforzándose. Daniel, capitán del equipo rojo, está llevando a la delantera. Sin embargo, Jordi está tratando de alcanzar a Daniel, pero no sé si le alcanza el tiempo y la distancia. Porque Daniel ya da la primer campanada para el equipo rojo. ¿Será que Ricky tiene razón al decir que Jordi es puro grito? ¡Epa! No lo sabemos, pero en cancha se verán los resultados enseguida. Este fue el primer duelo de capitanes y ahora le toca a las gladiadoras. En estos días de competencia, Daniel ha demostrado que tiene un alto nivel. El día de ayer dio mucha ventaja en la competencia para el equipo rojo. Y veremos cómo va a evolucionar el equipo, el capitán del equipo amarillo. ¡Hola, señoras y señores! ¡Duelo de gladiadoras! ¡Annie vs. Elsa! Ambas paseñas, una del rojo, otra del amarillo. ¿Cuándo decimos? ¡Tres, dos, uno, calle siete! Tenemos un duelo de gladiadoras. Se estrenan en la prueba de los estribos. Toda la paz con la expectativa de estas dos gladiadoras. Fuertes ambas, hermosas y con ganas de triunfar. ¡Abi vs. Elsa! ¡Elsa vs. Annie! ¿Quién se llevará estos 200 puntos? Ambas están tratando de coordinar muy bien brazos y piernas. Tienen el apoyo de sus gladiadores, además de una presión inmensa, porque no quieren tener entre sus filas a las nominadas. Mariela se acerca y le da algunas recomendaciones a Annie. Le dice que no dé vueltas, que trate de ser precisa en sus movimientos. ¿Quién conseguirá la campanada? ¿Será la segunda para el rojo? ¿Será la primera para el amarillo? ¡Annie vs. Elsa! Una de ellas dos traerá el punto para su equipo. Atentos, en pocos minutos les cuento que Gabo y Linde estarán respondiendo a los fanáticos en el Facebook Live. Pero antes, estamos viendo quién trae el punto para su equipo. ¿Será que lo logra Annie? ¡Elsa y punto para el amarillo! Bien reñida el duelo. Muy contento el equipo amarillo, porque ya tiene una campanada. Una a una cada equipo. Y vamos a saber cómo es que le va ahora a los gladiadores. Porque son ellos quienes se enfrentarán en este momento. Siguiente duelo. Convocado por... ¡Gabriel! ¡Versus! ¡Gus! ¡Gabriel! ¡De la ciudad de La Paz! ¡Gus! ¡De la ciudad de Santa Cruz! Todo el país está atento. Ambos competidores muy fuertes. Y ahora vamos a saber quién da la siguiente campanada. La tercera, en todo caso. ¡Qué dice el público! ¡Qué concentrado el público! ¡Atentos todos! ¡Tenemos el tercer duelo! ¡Cuándo decimos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cállate 7! ¡Arranca Gabriel! Perdón, algo sucedió. Dice el señor juez que esperen los gladiadores. Gabriel está muy nervioso, al parecer muy ansioso. ¿Qué dice el público? ¡Iván, dónde estás? Me encuentro aquí con la barra del equipo amarillo. ¡Vamos, camarillo! ¿Qué le puede decir el equipo amarillo para darle ánimo? ¡Mucha fuerza, concentración y decisión! ¿Cuál es su gladiadora favorita? ¡Todas! ¡Todas! ¡Uy, uy, uy! Ya le iba a mandar una para que le dé un beso, pero me dijo todas, no todas pueden venir. ¡Pero bueno, vamos! ¡Fuerza equipo amarillo! ¡Cuándo decimos 3, 2, 1, Calle 7! ¡Arranca Gabriel! ¡Arranca Gus! Vamos a saber cuál de estos dos gladiadores es el más concentrado. Esta prueba, los estribos, es por 200 puntos. Vamos a saber realmente quién es el gladiador más ágil entre Gabriel y Gus. Está llevando a la delantera a Gabriel. Gus está esforzando por el querer alcanzarlo. El equipo rojo está un poco nervioso. Están conversando entre ellos, pero vemos que es larga la distancia de Gabriel con Gus. Y atención, la campana número 3 la logra... ¡Gabriel! ¡Punto para el equipo rojo! ¡Festeja el equipo rojo! ¡Celebra su capitán Daniel! ¡Y atentos todos porque tendremos otro duelo de gladiadoras! Esta prueba de verdad que está sacando lo mejor de nuestros participantes. Pero también muestra la inseguridad de algunos que todavía están intentando fortalecerse en cada prueba. ¿Qué dice la barra del equipo rojo? ¡Iván! Aquí me encuentro con el equipo rojo. Las fanáticas están gritándole a su equipo. ¿A quién apoya esta noche? ¡Vamos, Daniel! ¡El mejor capitán! Ahí está. El apoyo para Daniel. ¿Y usted a quién apoya esta noche? ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Venga a ser Ricky! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga por acá, Ricky! ¿Qué le quiere decir a Ricky aquí que lo tiene lado a lado? Muy grande había sido Ricky Che... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le dice a Ricky? ¡Que es el mejor! ¿Qué le responde? Gracias, y vamos a ganar ahora, vamos. ¡Regálele un beso antes de irse! ¡Eso! ¡Pilas barras! ¿Cuántos ánimos, cuánta energía positiva le dan a nuestros gladiadores? Pero atentos, porque tenemos el cuarto duelo de esta tarde, José. Así es, se enfrenta Valeria versus Baby. ¿Cuándo decimos? ¡Tres, dos, uno, calle siete! ¡Fuero de gladiadoras por el equipo rojo! Vemos cómo se esfuerza Valeria y por el equipo amarillo Baby, quien está nominada, pero quiere demostrar que merece una oportunidad y que ella tiene que estar como titular. Ahí estamos viendo el entusiasmo del público, los gladiadores que están intentando darle aliento a los gladiadores. Nominada Baby, pero ahora quiere mostrarnos que sí puede y que es más fuerte de lo que los rojos dicen. ¿Será que Valeria logra superar esta competencia? Los escribos están poniendo en aprietos a nuestros gladiadores. José Luis acerca, le da algunas indicaciones. Esta es la cuarta campanada, podría ser la tercera para los rojos o el empate de los amarillos. Baby se acerca a la campanada, Baby se acerca a la campanada, baja rápidamente y punto para el equipo amarillo. Vemos que a pesar que está nominada Baby, ella es considerada una de las más fuertes del equipo amarillo. Ahora sí, señoras y señores, dos campanadas rojo, dos campanadas el equipo amarillo. Se alista en este momento dos gladiadores. Vamos a saber cuál es el más ágil. Fernando versus Estefan, pues. Cuando decimos... Tres, dos, uno, Kale 7. Ahora vemos este duelo de varones, señoras y señores. Se está enfrentando por la primera vez Estefan con Fernando. Fernando mira de reojo a Estefan. Estefan está un poco lento. Los gladiadores deben coordinar muy bien los brazos con las piernas. Los pies deben colocarse muy incorrectamente en las argollas y poder mover los estribos con las manos. Vemos que Fernando deja muy atrás a Estefan. Estefan quiere avanzar muchos problemas. Muy complicado, pero ahora sí, Fernando es el encargado de dar la campanada número tres para su equipo. ¿Será que lo logra? Miren cómo lo miran. Modelando da la campana número tres para el equipo rojo. Qué serenidad la de Fernando. Bajó tranquilo, caminó, sonrió y luego dio la campanada a los rojos. Pero atentos porque vamos a ver qué sucede en el próximo duelo. Ya tenemos preparadas a las gladiadoras que están listas para enfrentarse. Se enfrentan Amy versus Jelly. Cuando decimos tres, dos, uno, calles siete. La arranca, señoras y señores, estas dos gladiadoras. Es impresionante. Tres campanadas tienen el rojo, dos campanadas tienen el amarillo. Vemos que Amy está queriendo vencer este duelo frente a Jelly. Sin embargo, Jelly no puede avanzar. Veíamos en la primer prueba, veíamos que le costaba bastante. Pero antes de todo eso, quiero saber dónde está el público. Es impresionante lo que estamos viviendo, señoras y señores. Esa es una prueba de lujo. Estamos viendo que ambas gladiadoras están tratando de concentrarse lo más posible y poder dar la campana a su equipo. Sin embargo, Amy está llevando a la delantera por una distancia bien larga. Jelly se ha quedado estancada al principio de esta prueba a los estribos. Vemos que Amy está a punto de alcanzar la campana número cuatro para el equipo rojo. Y el equipo amarillo está un poco decepcionado por el rendimiento de Jelly. Jelly no puede sacar el pie de la argolla. Sin embargo, Amy ya dio la campana número cuatro. Es impresionante, de verdad. Por un lado, Jelly, quien no logró pasar ni la primera parte de esta prueba. Los rojos siguen mostrando ventaja y fortaleza en las pruebas. Tienen que ahora recuperarse. Y en el próximo duelo veremos qué sucede. La responsabilidad que lleva Chris es enorme porque todo su equipo pone las esperanzas en él. Es increíble lo que está pasando en el estudio. ¡Atención, país! En este momento se enfrenta Ricky versus Cuares. Cuando decimos... ¡Tres, dos, uno, calle siete! Tenemos este duelo de gladiadores. La responsabilidad del equipo amarillo está en Chris. Ricky, quien ha mostrado obtener mucho apoyo del público. Instructor de gimnasio. Chris practica artes marciales mixtas. Ambos tendrán que mostrar ahora por qué fueron elegidos en el casting. ¿Cuál es la ventaja que tienen cada uno de ellos como deportistas? ¿Cuál si tienen agilidad? ¿Si logran concentrarse? Ricky con un rostro de burla y un bailecito llega a darle a la campanada. Número cinco al equipo rojo. Algo está pasando con el equipo amarillo. Vemos que Ricky sigue festejando. Se ha estancado el equipo amarillo con dos campanadas. Sin embargo, el rojo está avanzando. Son cinco campanadas. Al parecer, le está saliendo bien la estrategia. Pero está depende del equipo amarillo para que ellos también puedan tener una victoria. ¡Atención, país! En este duelo se define todo. Si Mariela logra tocar la campana, los 200 puntos automáticamente se van para el equipo rojo. Pero nada está dicho porque Mariela tiene que enfrentarse a... ¡Vame! Mariela del Beni, Pame de Cochabamba, listas para este duelo que podría definirlo todo. ¿Cuándo decimos? ¡Tres, dos, uno, calle siete! ¡Arranca Mariela por el equipo rojo! Tiene una tremenda responsabilidad porque está en sus manos darle 200 puntos a su equipo. Pero Pame, que el día de ayer estaba molesta con alguno de sus compañeros. Ahora está, depende de ella darle un respiro al equipo amarillo. Vemos que Daniela observa a capitán del equipo rojo. Por el otro lado están también los reedores del equipo amarillo observando cómo compite Pame. Muy pareja esta competencia. Este duelo está realmente muy interesante. Por un lado, Pame. Por el otro lado, Mariela. Ambas quieren tocar la campana. Pero están realmente muy competitivas. Ahí vemos, señoras y señores, que Mariela está a punto de lograrlo. Pame se estanca. ¡Ay, se enreda! Y atención, esta campana. Y la victoria se la lleva el equipo rojo. ¡Celebra el equipo rojo los 200 puntos! Cometieron varios errores a los dos equipos, pero al finalizar la prueba, la ventaja total fue para los rojos. Y pocos celebran. Pero no solo celebran, sino que también se burlan de los amarillos. Es increíble. Al principio del programa decían que tienen una estrategia, que es mandar a otra gladiadora del equipo amarillo. Pero quiero conversar con el que lo sabe todo aquí en el programa. Señor juez, por favor. Hay mucha competitividad entre los gladiadores. Ya no hay la misma amistad del primer día. Ahora ya los vemos más enfrentados. Señor juez, ¿cómo anda todo? Todo tranquilo. Sí, todo bien. Solamente recordarles a los capitanes que no solamente tienen que ponerse a discutir entre ellos y con los otros competidores, sino que también es importante recalcarles a los hombres y a las mujeres que no pueden estar con piercing. Ah, cierto. Habían varios competidores que estaban en esta competencia con piercing. Así que los capitanes también se tienen que preocupar de que los competidores no estén con piercing. Los 200 puntos se mantienen que son para el equipo rojo. Muchas gracias, señor juez. Tremenda recomendación. Ahí vemos. ¿Se acuerdan que la anterior temporada... ¿Se acuerdan que la anterior temporada...